Gabriela, desde el principio fuiste como una brisa de aire fresco. Tu amor continúa siendo impredecible y yo no lo aceptaría de ninguna otra manera. Cada día que pasa, me aferro más a tu amor, a tu cariño, que ha resultado ser mucho mejor que eso. Diana, tú eres la persona más que yo he esperado en mi vida, una persona que me ama y me entiende. Eres mi amiga, hermana, compañera, eres todo. Eres like a good love, oh yeah. If life gets rough, I'll pick you up, I'll be there waiting. But don't be afraid to fall. Cause you win, it's worth the risk that we are taking. But it's a chance to have you. Yeah, on my way, baby. This could be a good love, this could be a good love. This could be a good love, you could be the one that lasts forever. This could be a good love, this could be a good love. Oh, you could be the only one to make it last. It feels like a good love. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Quién me hubiera pensado? Siento que te conozco desde siempre. Nacimos para ser el uno para el otro. Le doy gracias a Dios por esta bendición. Siempre recuerdo cómo nos conocimos. Fue algo muy lindo. Han pasado muchas cosas buenas y malas. Pero solo es el principio de nuestra evolución. ¡Gracias! 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 Espero vivir a tu lado a lo máximo. Eres mi verdadero amor. Le doy gracias a Dios por ponerme en el camino a Diana Burrus. Gabriel, te amo.